Todo listo. Para atrás, Dinamita, Dama de Hierro, Roya Cruz, que comienza a pasar por fuera. A continuación, han dejado a Campanera. Última, Correchaula. Se acercan al poste de los últimos mil metros. Galeana marcha en la delantera. Mejora por fuera a Lanza para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Laume. En el cuarto lugar, Mantra. En el quinto puesto, La Vigina. En el sexto lugar, Roya Cruz. En el séptimo lugar, pegado a la baranda, Royal Phil. Luego lo hace Chaquita. Más atrás ha quedado Dama de Hierro. Están en los últimos 600. Y es Galeana la que marcha en la delantera. La Ume ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Mantra. Cuarta, Wings. En el quinto lugar, a Lanza. De esta forma, van ingresando a la recta final. En la punta, marcha Galeana. Segunda va quedando su compañera Mantra. En el tercer puesto, La Ume. Cuarta, Wings. Y quinta, muy abierta, Royal Phil. Faltando exactamente 200 para la meta. En la punta, Galeana. En el segundo lugar va quedando Mantra. En el tercer puesto, abierta Royal Phil. Último, 150. Galeana en la punta. Galeana, cuerpo y medio de ventaja. Segunda, Mantra. Llega la meta. El tercer puesto para Royal Phil. Cuarta, Dama de Hierro. Quinta, Lágrimas Negras. Luego, Chaquita. La Ume. A continuación, Campanera. Chaula. Luego, a Lanza. Royal Cruy. Más atrás, Wings. La Viquina. Gana la polla de Potranca. Grupo 1. Año 2013. El número 7, Galeana. Con Alfredo Clemente. Seguro. Gracias. Gracias. Gracias.